En la calle Juan Pablo Bonet número 1, se levanta un edificio, en cuya fachada puede leerse. Edificio Duende. Si avanzamos unos metros, veremos el bar Café El Duende. Tanto el edificio como el bar, guardan memoria de unos hechos, que ocurrieron a partir del mes de septiembre de 1934, en el piso segundo derecha, del inmueble situado en la calle Gascón de Gotor, número 2. Hoy Juan Pablo Bonet número 1. Por aquel entonces, ocupan la vivienda don Antonio Palazón, su esposa, los hijos sabidos del matrimonio, una cuñada, y dos empleadas domésticas. Anita Villagra, de 19 años de edad. Y Pascuala Alcover, de 16 años. Estando estas dos últimas en la cocina, oyen una extraña voz, de origen desconocido. Pensando que se trata de una broma, apenas prestan atención al hecho. Pero en los días siguientes, la voz vuelve a escucharse, por lo que se lo cuentan a la señora, que niega credibilidad al asunto, hasta que es ella misma la que oye un lamento, cuando Pascuala cierra el pasa humos. Todos los vecinos del inmueble escuchan la misteriosa voz, que incluso se inmiscuye en las conversaciones, corrigiendo a quienes hacen afirmaciones inexactas. El asunto trasciende a la opinión pública, y a partir del mes de noviembre, los hechos se recogen en multitud de medios nacionales e internacionales. Lo que provoca que decenas de curiosos se concentren en el lugar, provocando que fuerzas de infantería y caballería, tengan que simular varias cargas para disolver a la multitud. Reporteros de Madrid y Barcelona se desplazan a Zaragoza, para conocer los hechos de primera mano. El noticiario norteamericano de la Fox, Fox Moviettone, envía a un operador con el propósito de que elabore un reportaje sobre este misterioso acontecimiento. La voz de Aragón se ocupa del caso por vez primera el 22 de noviembre de 1937, pasando a ser conocido como la Casa del Duende o el Duende de la Hornilla. Unos responsabilizan de las voces a Pascuala, otros a una vecina de origen cubano. Los hay que piensan que es una artimaña del dueño del café Bar Sport, ubicado en el inmueble, para incrementar la clientela. Estimando las autoridades que el asunto ha ido demasiado lejos, deciden intervenir. El comisario Pérez de Soto, da parte al juez de guardia, don Pablo de Pablos, quien se persona en el lugar de los hechos, acompañado del gobernador civil, señor Otero Mirelis. Toma declaración a todos los vecinos de la casa y ordena el desalojo del piso. La familia Palazón, junto con Pascuala, que inicialmente es enviada al hogar paterno para apartarla de la presión mediática, decide abandonar el domicilio, instalándose en una boca calle del Paseo Sagasta. Los vecinos del tercero derecha, se realojan en la casa del duende. Uno de los miembros de la familia, Arturo Grijalva Torre, que tiene cuatro años de edad por aquel entonces, mantiene algunos diálogos con el duende, que todavía hoy recuerda. Muy tarde ya le digo, vamos papá, vamos a la cama, que este tío es un chalao. Y él me contestó con una voz de ultratumba, que ahora la reconozco. Antes no, me di tanta cuenta. Chalao, no pequeño. El juez concluye que se trata de un fenómeno psíquico, completamente precisado y muy vulgar, por lo que en la noche del 3 de diciembre, informa al periodista de La Voz, que las autoridades dan por cerrado el asunto. Llega a esta conclusión después de presentar a la joven, con el ánimo de influir en ella, una carta supuestamente escrita por el duende, en la que asegura que hablará a las 7 de la tarde. A esa hora le pide a la joven que maniobre el fogón, y a las 7 en punto vuelve a oírse la voz. La versión de la voz de Aragón es muy distinta. Tras repetidas invocaciones infructuosas, uno de los asistentes propone apagar la luz. Entonces se oyen unos sonidos inarticulados y como débiles maullidos, sin que pudiera precisarse palabra alguna articulada. Tras deliberar acerca de lo ocurrido, el doctor Jiméno Riera expresa su convicción, de que era el duende el que había emitido aquellos sonidos, que no palabras. Considera que el fenómeno observado, es una criptolalia o un modo de emitir mensajes encriptados, que solo pueden entender, aquellos que poseen el código. La voz de Aragón, rechaza rotundamente la versión oficial, ya que el gobernador, contrariamente a lo manifestado por el psiquiatra, dijo a los periodistas haber escuchado claramente algunas palabras. Finalmente, el psiquiatra, que se siente atraído por ideas espiritistas, emite el informe oficial, sin haber examinado clínicamente a la joven. En el mismo, considera a la criada responsable de los hechos, diagnosticando criptolalia. Este informe, para nada coincide con el realizado en su día por los médicos forenses, que no vieron nada extraño en el comportamiento de la joven. La intervención de causas paranormales es defendida por un buen número de personas. El famoso vidente Tomás Menés, se traslada a la capital aragonesa desde su residencia habitual en Madrid. Tras personarse en la vivienda y entrar en estado cataléptico, concluye que no percibe influencia extraña alguna. La espiritista Asunción Jiménez Álvarez, fallece de un colapso cuando en una sesión, trata de contactar con el duende. El 3 de diciembre, la misteriosa voz, se escucha por última vez. Diciendo, voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Cobardes. El edificio se derribó en los años 70 del siglo XX. En el portal del inmueble que sustituyó al anterior, hay un lienzo, realizado por el pintor Emilio de Arce, que si se gira 180 grados, nos muestra un primer plano del rostro del duende, que sigue presente, en la memoria de muchos zaragozanos. Gracias por ver el video.